Andrés Hernández, joven defensa costarricense que juega para la Universidad Central de Florida, nacido en la capital costarricense, Hernández daría sus primeros pasos en las categorías menores del Deportivo Zapriza, sus destacadas actuaciones en la cantera morada, lo llevarían a las selecciones juveniles costarricenses, disputando incluso un Mundial Sub-17 en 2017, esto le permitiría ser becado en 2018 por la Universidad Central de Florida, donde se ha destacado durante más de dos años, alcanzando en 2019 las semifinales de la NCAA, Hernández espera dar pronto el salto al fútbol profesional. Mario Mora Pérez, joven delantero costarricense que juega para los Riverhawks de la Universidad de Massachusetts, nacido en Liberia, Mora surgiría de las categorías menores del Municipal Liberia, con el conjunto liberiano llegaría a debutar con apenas 17 años en la Primera División Costarricense, y donde gracias a sus buenas actuaciones llegaría a las selecciones juveniles de Costa Rica, disputando un Mundial Sub-17 en 2017. En 2019 la Universidad de Massachusetts le ofrecería una beca para continuar su carrera deportiva con los Riverhawks, destacando las últimas dos temporadas a nivel universitario. Mora espera dar pronto el salto a la Major League Soccer. Amfern y Arias, joven mediocampista costarricense que juega para la Universidad de Syracuse, nacido en la capital costarricense, Arias surgiría de las categorías menores de la Liga Deportiva Alajuelense, donde sus buenas actuaciones lo llevarían a las selecciones juveniles costarricenses, disputando un Mundial Sub-17 en 2017, y siendo incluso nombrado capitán de la selección Sub-20. Gracias a sus destacadas actuaciones Arias sería becado en 2019 por la prestigiosa Universidad de Syracuse, donde ha participado en el Campeonato Universitario de la NCAA. Arias espera dar pronto el salto al fútbol profesional. Juno Vivi Quesada, joven mediocampista costarricense que juega para la Universidad Central de Florida, nacido en la ciudad de Heredia, Vivi Quesada daría sus primeros pasos en las categorías menores del Deportivo Zapriza, donde se destacaría incluso como capitán de las categorías Sub-17 y Sub-20 Morada. Sus buenas actuaciones en la cantera tibaseña le permitirían ser becado en 2019 por la prestigiosa Universidad Central de Florida, equipo donde ya ha demostrado su calidad en la NCAA, siendo nombrado el novato del año en 2020. Vivi espera pronto dar el salto al fútbol profesional. Jonathan Jiménez, joven defensa de sangre costarricense que juega para el río Grande Valley de la USL estadounidense, nacido en Florida, de madre trinitense y padre costarricense, Jiménez surgiría del fútbol universitario de los Estados Unidos, donde jugaría con los piratas de Seton Hall y los Tigres del Pacífico de California. Su buena actuación en el fútbol universitario no pasaría desapercibida para los equipos de la Major League Soccer, uniéndose a la Academia del Portland Timbers en 2018. En 2020 el Chicago Fire anunciaba su contratación, sin embargo Jiménez sería enviado cedido al río Grande Valley de la USL, donde finalmente debutaría como profesional. Matías Wanchop, joven delantero costarricense que juega en la Academia de Los Ángeles FC de la Major League Soccer. Matías es el último miembro de la dinastía de los Wanchop, hijo de Javier, nieto de Vicente, y sobrino de Carlos y Paulo César Wanchop. Sus primeros pasos serían en las categorías infantiles del Deportivo Zapriza, posteriormente se mudaría junto a su familia a suelo estadounidense, donde se uniría a la Academia de Los Ángeles FC en 2016, y desde entonces se ha ido desarrollando en las diferentes categorías menores del club, actualmente juega para el equipo sub-14 del club angelino. Santiago Van der Puten, joven defensa costarricense que juega para las categorías juveniles del boadista portugués, nacido en la capital costarricense, de padre holandés, Van der Puten daría sus primeros pasos en las categorías menores del fútbol consultants de Moravia, gracias a su más de 1'80 metros de altura, el tulipántico lograría destacar como uno de los mejores defensas del país a nivel juvenil, llegando incluso a ser seleccionado nacional en categorías sub-15 y sub-17. En 2020 se anunciaría su llegada a las juveniles del Deportivo Zapriza, y apenas unas semanas después se anunciaba su sesión al boavista portugués, donde jugará las próximas dos temporadas. Michael Hosley Araya, joven delantero costarricense que juega para las categorías juveniles del FC Zurich de Suiza, nacido en la capital costarricense, cuando apenas tenía un año de edad, Michael viajaría junto a su familia a la tierra de su padre, Suiza, donde daría sus primeros pasos jugando en pequeños clubes locales, logrando destacar como uno de los delanteros más prometedores a nivel juvenil. En 2020 el FC Zurich, sumaría al costarricense a sus filas, donde actualmente juega con la categoría sub-16. Hosley Araya nunca ha sido parte de las selecciones menores suizas, y su más grande sueño es defender la camiseta de la sele. Manfred Ugalde, joven delantero costarricense que juega para el Lomel SK de la segunda división belga, surgido de las categorías menores del club sport herediano, posteriormente pasaría a las inferiores del Deportivo Zapriza, donde rápidamente deslumbraría con su sobresaliente calidad, llegando a debutar con el primer equipo morado con apenas 16 años, posicionándose como la gran promesa del fútbol tico, debutando incluso con la selección costarricense con apenas 17 años. Tras ganar el clausura 2020 con la camiseta morada, Ugalde sería traspasado al Lomel SK, equipo de la segunda división belga propiedad del millonario conglomerado Grupo City, dueño de equipos como el Manchester City y New York City. Elian Quesada, joven extremo de sangre costarricense que juega para las categorías menores del Arsenal inglés, nacido en Londres, de madre suiza irlandesa, y de padre costarricense, Quesada daría sus primeros pasos en las categorías menores de clubes como el Reading, West Ham United, y Tottenham, llegando a la academia del Arsenal a los 10 años de edad, actualmente se desempeña en la categoría sub-15 de los Gunners, donde está dando muestras de su calidad, siendo ya observado por ojeadores de la federación inglesa, Quesada tiene la posibilidad de representar hasta cuatro selecciones nacionales, Suiza e Irlanda por su madre, Costa Rica por su padre, e Inglaterra por nacimiento.